Hola, ¿cómo están? Soy Pato de PatkaStudio y en este vídeo les traigo un nuevo tutorial que vengo preparando hace un montón de tiempo, más allá de preparando con la idea en la cabeza hace mucho, y bueno, llegó el momento de hacerlo. Hace mucho tiempo que vengo mirando como algunos estuches que son un poquito más complejos que una cartuchera común. Vi un montón de ejemplos en Pinterest y me encontré con unas versiones japonesas de un estuche que viene con un montón de divisiones para guardar lápices, libretitas, tijeras, cualquier cosa. Y se me ocurrió hacer una versión propia, así que bueno, estuve ahí varios meses sacando cálculos y haciendo geometría hasta que logré una versión que me gustó. Y la primera idea que tuve era hacer uno que pudiera guardar mi agenda, que es bastante grande, con mi iPad y poder llevarlo a todos lados. Así que salió este estuchecito que lo hice con un pantalón viejo de jean que me dieron como para hacer de muestra. La verdad que siento que quedó muy grande, pero cumple su función de llevar mi agenda y mi iPad, así que lo dejé como opción, pero se me ocurrió hacer una versión un poquito más chiquita que fuera tipo cartuchera y compartirla en este tutorial. En este tutorial solamente vamos a ver la confección de este estuche. Yo subí a mi página web en mi tienda online el patrón tanto de este tamaño grande como del tamaño chiquito. Ambos patrones están a la venta, pero si me dejan su comentario en este vídeo les puedo armar otro vídeo donde explique cómo hice para sacar todos los cálculos de todas las partes del monio. Y así también ustedes lo pueden hacer y pueden hacerlo a sus propias medidas y sus propias proporciones. Bueno, lo lindo de este estuche es que se puede hacer con cualquier tela, que tenga un espesor intermedio, que no sea ni una tela muy finita ni una tela muy gruesa, porque les va a costar después las costuras internas. Una tela quizás de denim, gabardina, que no sea muy muy gruesa, les va a servir. Y para el interior usé una tela un poco más fina, que puede ser un algodón o un poplín. Así que bueno, espero que se animen a hacerlo. Vamos a ver el tutorial. Todas las piezas tienen un margen de costura de un centímetro. Corté dos telas de los paneles delantero y trasero donde irán los bolsillos. Acá están todas las piezas que usaré para armar los bolsillos. Estas piezas más finas y largas son para armar el fuelle, todo el contorno del estuche. En esta parte iré inserto el cierre o cremallera. Esta pieza chiquita es para agregar unas tiritas o presillas en los costados. Estas son todas las piezas que van con la tela principal. Además, voy a agregar una etiqueta de tela en el frente. Para que el estuche tenga buen cuerpo usaré bondeado, que es un conglomerado de guata y tela. La uso en reemplazo del pañuel en sí para ver si le da mejor estructura. Corté los dos paneles base y todo el fuelle completo, es decir, la base más grande y las dos partes superiores que contienen el cierre. Para el interior corté una tela más finita, que puede ser cualquier algodón o poplín o pueden reciclar alguna sábana vieja. Yo elegí un estampado bien colorido para hacer contraste. Corté dos piezas para el frente y el dorso, una pieza para armar el bolsillo interno y las tres piezas para armar el fuelle. Los materiales extra o avíos que usaré además de la etiqueta son un cierre o cremallera que puede venir armado o comprar uno por metro, un carro o tirador y dos aros o ganchos media luna de pase o ancho de 2,5 centímetros. Para calcular el largo del cierre deben tomar la pieza superior o más fina del fuelle. Si compran un cierre completo debe ser la misma medida, si compran cierre por metro que se exceda unos 5 centímetros. Voy a dejar el cierre armado para cuando lo necesite. Otro material que usé que nos figura acá es un pequeño pedacito de velcro de unos 2 o 3 centímetros. Lo primero que hago es preparar cada pieza con el relleno. Uno cada pieza de la tela de gabardina a su correspondiente del bondeado y voy a coser todo alrededor una costura en zig zag en la máquina recta. De esta forma hago como si las piezas fueran una sola. Primero preparo todas las piezas que puedo y luego me voy a la máquina con todo para hacer más efectivo el trabajo. A todas las piezas de los bolsillos las voy a remallar en la parte superior con máquina overlock y a la pieza del bolsillo más ancha le colocaré la etiqueta cosiendo todo alrededor de la misma. También haré un remallado en la parte superior del bolsillo del forro. A la tirita más pequeña la doblo por la mitad en sentido vertical con el frente hacia adentro y le pongo alfileres. Voy a hacer una costura recta a un centímetro del borde. Acá estoy frente a las máquinas con todas las piezas preparadas. Me preparé el mate y dejé las máquinas enhebradas y listas para andar. Hice una pequeña muestra con retacitos que me sobraron para probar el hilo. La tensión, cómo se comportan las telas, el ancho y el largo de puntada. Voy a empezar con esta pequeña tirita que es la costura más fácil, solo recta. Una vez lista la voy a abrir de esta forma para plancharla. El ancho que quedó cosido debe ser el mismo del gancho media luna. Luego de plancharlo lo vamos a dar vuelta con un alfiler de gancho o imperdible y ahora lo vamos a volver a planchar dejando la costura en el centro. Cosí dos pespuntes rectos a cada lado para darle un mejor acabado. Ahora lo voy a cortar por la mitad. En cada uno voy a introducir un aro media luna. Voy a doblar y voy a hacer una puntada recta bien al borde uniendo los extremos. Así deberían quedar. Los dejaré reservados para cuando los necesite. Ya tengo cosida la etiqueta todo alrededor y los bordes superiores de los bolsillos remallados. Ahora los doblaré a un centímetro hacia el interior, hacia el lado del revés y le daré una puntada recta a lo largo. En todas las piezas. Lo ideal es plancharlo antes de coser. Uní todas las piezas de los paneles y el fuelle con el bondeado. Le hice un zigzag de 4 milímetros de ancho de puntada y 3 milímetros de largo. Esto después no se verá. Es para facilitar el armado. Con todas estas piezas preparadas puedo empezar a armar el estuche. Es importante dejar todos estos pasos listos porque después el armado es mucho más fácil. Ahora vamos al segundo paso de este tutorial donde armaremos los paneles delantero y trasero. Vamos a coser el bolsillo del interior. Lo ubicamos sobre una de las piezas base y cosemos como si fuera una letra U en los laterales y en la base. También le haré una costura recta en el centro para que tenga dos bolsillos. El panel de atrás tendrá dos bolsillos. Antes de coserlos a la base vamos a agregar un abrojo o velcro en el de atrás. Abro el velcro y ubico uno en cada parte de modo que coincidan. Voy a coser todo el contorno en ambas piezas. La costura que hago acá es la siguiente. Coso todo el contorno realizando atraques al principio del final y luego hago dos diagonales para refuerzo. Pueden marcarlo con un marcador si no se animan a hacerlo directamente. La costura queda algo así. Me encanta el aspecto que le da el estuche. Ahora vamos a coser el bolsillo más pequeño al bolsillo con el velcro. Lo montamos arriba y hacemos una costura recta en el centro. Aún no cosemos los bordes. Así quedó el panel interior y ahora montamos el exterior que cosimos recién al panel bondeado correspondiente. Vamos a hacer una costura en U para cerrar los bolsillos. Para que la tela no se les vaya estirando pueden ayudarse con un alfiler empujando la tela de arriba para ir emparejándolas. Si la tela tiene algo de elasticidad puede ir estirándose en distintas medidas. A todas estas costuras las hago a unos pocos milímetros del borde porque son para ensamblar. La idea es que luego no se vean en el armado final. Con esto ya tenemos el panel de atrás y el panel interior listos. Este panel es el que acabamos de finalizar. Ahora nos toca el de adelante que es un poquito más complejo porque tiene un bolsillo con varias divisiones. Para esto vamos a tomar las tres piezas que lo componen. Primero vamos a empezar por el bolsillo que lleva muchas divisiones. En la pieza del bolsillo del centro marcar tres centímetros hacia adentro y luego dos líneas a dos centímetros entre sí. Luego marcar una línea en la mitad del espacio restante. En la pieza más ancha desde el borde marco cinco centímetros hacia adentro y luego dos líneas a cuatro centímetros entre sí. Hacer coincidir las líneas entre ambos bolsillos. Puse alfileres para poder guiarme mejor así voy cosiendo línea por línea. Esta parte es muy importante para que salga bien ir paso a paso. Primero voy a coser las líneas más finitas que son para los lápices. Luego coser el bolsillo central al panel. Posteriormente coseré la división central entre los dos bolsillos y finalmente cerraré todos los bolsillos sobre el panel. Si no lo hago de esta forma hay uno de los bolsillos que será imposible de coser después. Se los voy a mostrar bien en detalle sobre la máquina de coser. Antes de terminar el bolsillo más bajito debo cerrar esta costura sobre el panel. Luego corro el panel y coso el último bolsillo que va sobre el bolsillo del medio únicamente. Atención sin coser el panel en este momento. Una vez cosido este último bolsillo vamos a ensamblar todo junto al panel de fondo. Al principio solamente coseremos los laterales todos juntos. Ahora voy a planchar todo bien haciendo los pliegues necesarios en los costados. Vamos a armar el fuelle. Primero coseré el cierre en las telas de exterior e interior. Usaré primero las más finitas. Marqué con pequeños piquetes los puntos centrales tanto en las telas como en el cierre. Voy a enfrentar el derecho del cierre con el derecho de la tela exterior y pondré broches que son más cómodos que los alfileres cuando tenemos capas gruesas. Para esta costura usaré un pie prensatelas para cierres y coseré bien al borde de los dientes del cierre o cremallera. Luego voy a enfrentar el derecho del forro uniendo desde el centro hacia los laterales. Voy a coser mirando la costura anterior sobre el lado del bondeado para usar de guía. En realidad coso unos dos milímetros hacia adentro de esa costura. Voy a repetir el mismo proceso sobre el otro lado del cierre. Abrir bien las costuras y plancharlas. Antes de hacer un pespunte para aplastar todo voy a cortar excedentes que generan bulto. También le haré una costura zig zag para unir los bordes de ambas telas. Hice unas costuras de pespunte a ambos lados del cierre a unos dos milímetros. Ahora voy a coser las tirillas que teníamos reservadas a ambos laterales. Coser muy cerquita del borde a la altura que les guste. Al terminar de coserlas cortar emparejando los laterales. Ahora voy a unir la base del fuello. Primero enfrento los derechos de un lado y por el otro lado enfrento el derecho del forro. Coser este sanguchito a un centímetro. Y hacemos lo mismo del otro lado. Debería quedar de esta forma, con todos los derechos de la tela hacia adentro. Ya tengo todo cosido, así que puedo darlo vuelta y ver si todo quedó bien. Haré otro pespunte al borde para dejar bien asentados los costados. Y voy a unir con costura zig zag todo en ambos costados, tal como hicimos en la parte del cierre. Así debería quedar el fuello terminado. Ahora estamos en condiciones de hacer el ensamblado final del estuche. Para eso necesitamos cortar los bordes de los paneles para redondear las esquinas, tanto en las piezas externas como en las internas. Me voy a guiar con la forma del patrón, dibujando la curva con un marcador que se va con el calor de la plancha. También marcaré la posición en donde termina el cierre del fuelle, con un pequeño piquete. Y también los centros del panel, superior e inferior. Corto la curva y dejo las piezas todas listas. Estas son las cuatro piezas que debo redondear. En el panel del delantero hice también una costura bien al borde, debajo de los bolsillos, para dejarlo asentado y no se mueva al coser después. Ahora voy a unir el fuelle sobre la parte de la espalda del estuche. Tengo que dar vuelta el fuelle, que quede el exterior hacia adentro y empiezo a unirlo al panel. El cierre debe quedar hacia arriba. Primero busco el piquete central de ambas piezas y los uno con un broche, tanto superior como inferior. Luego uno los piquetes del panel con el comienzo del cierre en el fuelle, en ambos lados. A lo que sobra, tengo que distribuirlo por todo el perímetro del panel para que coincida bien. En las zonas del fuelle que van sobre las esquinas, hago unos piquetes con la tijera para que me ayude a acompañar la forma curva. Esos cortes no deben superar los 7 milímetros para que no se salgan de la costura después. Van a ver que haciendo estos cortes es mucho más fácil de ensamblar. Ahora voy a coser todo alrededor, a un centímetro del borde. Cuando tengamos cosida la primera parte, tenemos que unir el panel de forro. Metemos todo el fuelle hacia adentro y enfrentamos el derecho del forro hacia adentro. Usaré el panel de forro que tiene el bolsillo, que debe quedar hacia adentro. Marcar piquetes centrales para poder ubicar mejor la pieza. Así queda este paquetito antes de pasar a la máquina. Es importante dejar unos 8 o 10 centímetros abierto en la parte inferior, que es por donde daremos vuelta todo después. Esta parte me parece mejor coserla sobre la costura anterior exacta, con el bondeado hacia arriba. Ahora a dar vuelta a todo. Ya tenemos el primer panel casi listo. Solo falta cerrar el agujero que lo haremos al final de todo. Vamos a tomar el otro panel, el delantero, y repetiremos todo el mismo proceso. Enfrentamos el derecho de ambas piezas por el piquete superior para coser todo alrededor. Atención, abrir un poco el cierre antes de darlo vuelta. Si no, nos va a costar muchísimo darlo vuelta después. Hacemos la primera costura a un centímetro. Recuerden hacer los piquetes en el fuelle para poder distribuir mejor el contorno. Nos falta cerrar ahora la última parte con el forro. Aplastamos el fuelle hacia adentro para colocarlo. Enfrentar los derechos del forro. En la parte inferior, dejar el mismo agujero para dar vuelta. Esta vez que no sea menor a 10 centímetros, porque si no, costará mucho dar vuelta todo el estuche. Esta parte cuesta un poquito, así que paciencia. Pueden usar pie para cierres o mover la aguja hacia el lado izquierdo de su máquina si pueden. Lo ideal es coser por encima de la otra costura. Antes de dar vuelta, pueden cortar un poco los excedentes del bondeado. Esto ayuda a que quede más prolijo por el lado externo. Esto también lo pueden hacer en el paso anterior, en el otro panel. Dar vuelta ahora todo el estuche. En la parte inferior, debemos coser a mano con puntada invisible ambos agujeros. Damos vuelta y vemos si todo salió bien. Sacar todos los hilos sueltos y abrir bien todas las costuras. Acá les muestro un poquito cómo hago la puntada invisible. Clavo la aguja abajo y arriba en la misma vuelta. Es la forma más rápida para coser a mano esta puntada. Me encanta disfrutar de esta parte del proceso. Más cuando el proyecto ha quedado tan hermoso como este. Así quedó cerrado el proyecto. Casi no se nota la costura a mano. Les quiero mostrar la diferencia con el estuche anterior que hice con pañolenzi. El de la derecha es el que hice al filmar este tutorial, al que le puse bondeado como relleno. Es increíble la estructura y cuerpo que le da este material. No hace falta rellenarlo con cosas para que se vea bien. También les quiero mostrar el primer modelo que hice, que es un poco más grande. Tomé las medidas de mi agenda y de mi iPad para que pudieran entrar bien. La tela que usé para el exterior era un pantalón de jean que tenía un gran agujero en la cola y ya no servía como prenda de vestir. En esta versión usé un pespunte color marfil para que resaltaran las costuras. En este último clip pueden ver todo lo que puede entrar en este estuche cartuchera multiusos, en la versión pequeña. Una idea es hacer una correa para engancharlo en los ganchos medialunas y poder llevarlo como una cartera. Es muy versátil y un proyecto hermosísimo para hacer y regalar o también para vender. En la descripción de este video hay un link donde pueden acceder directamente al patrón para comprarlo. Y vienen dos tamaños, tanto en este pequeño que hice en el video como en la versión más grande que les mostré al comienzo. Tienen todos los moldes listos para imprimir en formato A4, recortar y después cortar sobre la tela y armarlo directamente. Bueno, no saben todas las matemáticas que tuve que hacer para hacer este patrón de las dos versiones. Así que bueno, si quieren que les explique cómo lo diseñé y cómo tomé las medidas, dejen su comentario abajo. Así les armó un tutorial paso a paso de cómo pensar el proyecto y cómo desarrollarlo en forma física. Bueno, con la compra de este patrón me ayudan muchísimo a seguir generando contenido que sé que tanto les gusta. Agradezco a todas las personas que me apoyan, tanto en la compra de los cursos como los patrones. Y también obviamente sirve mucho que me den like y que me comenten los videos porque eso también genera más visibilidad. Así que bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final. Me encantó hacer este tutorial. Espero que les guste mucho. Bueno, y si llegan a hacer sus estuches, por favor, mándenme fotos a mi correo soypatka.gmail.com porque quiero verlos y quiero compartirlos también. Así que bueno, dejen su comentario y suscríbanse a mi canal para ver más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!